Con un móvil que pueden serle de gran ayuda, no se lo pierda. Victoria. Y aunque hoy tuvimos la primera tormenta invernal, yo les contaré cómo seguirán las condiciones del tiempo para el resto del fin de semana. Y señores, hoy la nieve causó estragos en nuestra zona triestatal. La pregunta es, ¿necesitaremos las palas de nuevo? ¿Y cuándo? Para la respuesta, aquí está de nuevo con nosotros Victoria Sosa. Adelante. Muy buenas noches, Iván. Así es. Hoy nuestra reunión se vistió de blanco gracias a la primera tormenta invernal de la temporada. Pero como dicen por ahí, luego de la tormenta siempre viene la calma y ese es precisamente el caso. Como vemos ya, para las próximas 24 horas ya esta actividad de nieve se irá al este al Atlántico, dejándonos más que acumulaciones y sobre todo temperaturas muy frías. Así que a cubrirse, señores, 25 en Haverstraw, 27, les reitero, en Nueva York, Nintas, que 28 en Seaside Heights. Ya para horas de la noche, las temperaturas se mantendrán hasta debajo de los 20 grados en la mayor parte de nuestro sector. En Spar, hasta 13 grados. White Plains, 17, 10 y Ocean Bridge, por mientras que 20 en Holbrook, en Long Island. Esta noche en la ciudad, una noche parcialmente nublada, 22 grados. Para mañana, parcialmente soleado, 36 grados. Mientras que ya para mañana en la noche, sí hay posible lluvia y agua, nieve. Así que mucha cautela cuando vayan a salir, ya que bueno, esto puede causar accidentes, sobre todo al manejar. 34 grados la noche de mañana en la ciudad, mientras que en los suburbios de 24 a 36 grados, con viento desde el este de 5 a 10 millas por hora. Como ven en nuestro pronóstico, 47 el día de mañana, sí, bueno, las temperaturas aumentarán un poco y saldrá el sol. El 36 grados el lunes, sí volverá un poco la lluvia, sobre todo ya durante el día, a mediados del día, 52, bastante cálido. El martes ya la brisa, bueno, llegará a nuestra región y para el resto de la... Las temperaturas se mantienen bastante cálidas en el rango de los 40 grados. El jueves en la noche, el viernes y cabe la probabilidad de precipitación. Y el sábado, bueno, mayormente soleado, las temperaturas en la máxima 40. Las temperaturas se mantienen... Claro, usted no se mueva de ahí y continúe con nosotros en Noticiero 47, fin de semana. Iván, claro. Bueno, a pesar de que ya paró la nieve en el área triestatal, las temperaturas continúan bastante bajas. Aquí está Victoria con su reporte del tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Así es, como dices, ya la nieve se aleja de nuestra región, como vemos en el satélite radar al este de nosotros, pero aún así nos deja temperaturas bastante frías. Como vemos en estos momentos, las temperaturas se mantienen en el rango de los 20 grados. La mayor parte de nuestro sector ya está 17 en Harvestro y 15 en la ciudad de Dover, en el estado de Nueva Jersey, bastante frío en estos momentos. Ya como vemos, señores, en el tomómetro de la temperatura, en Dover, en el estado de Elisabeth, ya un poco más caliente, de 24 grados, en el season high, 27 grados, y durante el se sienten más frías en este momento, gracias a los vientos que están afectando, aunque no están muy fuertes, se sienten, de hecho, bastante, es suficientemente fuerte para que se sienten más frías. Va bastante. Ahí vemos otra vez nuestro mapa de temperaturas. Como les estaba diciendo, los vientos están de 10, 9 y hasta 14 millas por hora, como es en Newark, en nuestra región. Pero bueno, hacen que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente está, como es en Nueva York, se sienten ahora mismo en 13 grados, mientras que en White Plains, 5 grados, muy frío. Vemos que en toda nuestra nación se sienten una ola de frío, 65 en Denver, 15 en Minneapolis, mientras que 24 en Chicago. Así que ya ustedes saben que no somos los únicos que estamos sintiendo ese frío. El día de mañana, el desayuno, señores, el sol nos da la bienvenida a las 7 y 14 de la mañana, con 19 grados para esa hora, y se despidirá de nosotros a las 5 de la tarde, un poco más tarde que estos últimos días. En el rango de los 40. ¿Iban? Bien activos, porque ya colocamos algo en Facebook sobre los deportes que vienen a continuación. Así es, y ya están comentando. Precisamente bien activos. Gracias. 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 Gracias.